Compra tus monedas en futes.com código PUMU Gracias por ver el video 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 Este video ya simplemente por el hecho de que salga Arturo Vidal Los mierdisobres no son tan mierdis Pero si que son sobres Ahí está lo vais a... Ojo Carrillo Carrillo de la compra Un saludo para todos los peruanos ahí con ese jugador de 5 de skills Bueno, bueno 5 de skills Campbell, Campbell, Campbell es muy bueno Leverkusen Y ya está lo que se hagan a la parte de 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 la Gracias. 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 pedir con un sobre con monedas hay a tope ya sabéis que si queréis monedas tenéis putes en la descripción con el código como os van a hacer un descuentado y es completamente en español mc inglés miller bueno no nos vamos a dejar nos sale es a su ecoto ya sabéis por la descripción tenéis ahí la página monedas tenéis fútbol es para apostar chicos pero me ha gustado el vídeo espero que os gusten los miedis hombres que lo apoyéis mucho que llevamos ya tres años subiendo miedis hombres prácticamente así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo dejar vuestro like vuestro comentario y nos vemos en la próxima chau chau adiós buenas tardes que pasa bro el fifa ya rana que lo pare si pumu saca un vídeo es algo insane para los chavales se notas enteras a la loca que si ganas un partido me importa no hay otra razón jugar hasta que sangre en los ojos hago un pack o pelín y otro equipo de cojos recojo este micro y le canto a pumuki que si hace un directo se forma overbookie suscríbete dale a like a bro que pasa pumus y